señoras y queridos amigos estamos acá con Rolando uno de los grandes justamente en su porche bajando de su porche Rolando cómo estás este estamos viendo a recoger a Diana Velarde del aeropuerto que acaba de llegar ya te invito Javis vamos ya vamos ven amigos estamos en el aeropuerto de Tarapoto Guillermo del Castillo Pares ven ustedes estamos esperando a la famosísima Diana Velarde vamos a ver en unos momentos llegará la estrella máxima del enduro bien y efectivamente ¿cómo estás Diana? bienvenida acá a Tarapoto Perú ¿cómo estás? bueno feliz en verdad el viaje ha sido cortísimo una testañadita y ya todo ese día verde la verdad que es súper chévere poder regresar a Tarapoto hace mucho tiempo no venía y es el lugar favorito así que nada estoy aquí esperando a ver qué dice la anfitriona y a ver si vamos a gozar un rincón acá en su vida bueno cómo ha hecho Rolando para que te pueda convencer ya que tú eres una persona con un itinerario bastante apretado con una agenda bastante reñida bueno no hizo mucho solo decirme que había una carrera en Tarapoto bueno esperamos todos los éxitos en esta competencia el día de mañana así que más bien tu invitación de anticipada ¿no? bueno invito a todas las personas que nos están viendo a que vayan al circuito Martín Cárdenas el día de mañana la verdad que va a ser increíble hay grandes pilotos aquí en Tarapoto estoy segurísima que el circuito que ha hecho mi buena amiga acá en la anfitrión está increíble de hecho también los trompo va a haber una parte muy rápida así que los invito a que vayan a que disfruten del espectáculo y a que pasen un buen día lleno de motos perfecto Diana vamos a acompañarte todos tus pasos que vayas a realizar aquí en Tarapoto gracias, gracias gracias chévere ya llegando Diana Velarde señores y señores saliendo sus fanáticos grandes mire ves ya la expectativa que viene causando la llegada de esta estrella máxima de el Dakar como siempre la humildad de Diana Velarde señores y señores ¡yeah! que verdad me voy a decir que son tarrafas son tarrafas son tarrafas son tarrafas no? 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 ¡no? no? Bien amigos Hemos llegado acá Sorsa Onda Con Jana Velarde Yeah No 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 La Let You Let You You ¡Gracias! 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 Como siempre, Jana Velarde Para Javich Internacional ¡Hola! ¡Bienvenido acá Javich! ¿Qué tal Javich? Un gusto, estamos aquí en Onda Motos En Sorsamotos En la hermosa ciudad de Tarapoto La verdad es que es increíble poder estar aquí nuevamente Da ganas de quedarse Interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo formando ya parte de Onda? Formando parte de Onda Hemos formado este año en agosto Hemos corrido varias carreras Corrimos una fecha del Mundial de Rayo Nos fuimos a correr un Enduro Finn en Chile Y bueno, hemos corrido algunas carreras Aquí internas, ¿no? Vimos un par de campeonatos en motocross Y bueno, ahora en la nueva ciudad de Tarapoto Bueno, ¿para cuánto tiempo con Onda? ¿O es para todos? Gracias a Dios A seguir trabajando con la marca Esperemos que, gracias a Dios, a seguir trabajando En los próximos años El próximo año estoy planeando volver a correr Un par de fechas del Mundial de Rayo Desafortunadamente Y en 2021 les parve para un próximo año Excelente ¿Qué te parece? Sorsa del Perú Distribución de motorizado de Onda Súper grande la tienda No hace tanto calor como pensaba Todas las motos rojas, en verdad Me ha gustado Excelente ¿Tu invitación para visitar Sorsa? Amigos, soy Ana Velarde Y quiero invitarnos a visitar la tienda de Sorsa Motos Onda Donde van a encontrar una ronda Que gracias Finalmente tu invitación para más luego Para mañana, para el evento, Diana Además, quiero invitarnos el día de mañana a Martín Cárdenas Para ver la última fecha del Enduro Cross No sabes, lo estoy realizando el chiquita Con un guay con Fernando Pérez Y bueno, invitarnos a que disfruten Que te pasen un día Fue de motos Súper grande Gracias Gracias Bien Hay una foto extrema Bien Bien